Lo único que tengo que entender de todo esto es el respeto con el que se están haciendo las cosas en este sitio y con el tacto que se está haciendo tanto Alfonso como Milagro como Macarena, ¿no? Y realmente son los responsables en un tiempo tan delicado en el que estamos. ¡Vamos allá! 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 ¡Vamos allá!